El Congreso del Estado, en esta administración, en esta legislatura, estaría entrando por segunda ocasión un secretario particular de Miguel Márquez en el Congreso, apelando a, digamos, a la influencia que tiene su partido en este poder legislativo, pero además hay varios temas y varias novedades en el Congreso. Hoy día de sesión, Carmen Pizano está en la línea telefónica para informarnos. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y, pues, no te escucho muy bien. Si me puedes decir por dónde iniciamos. Si te parece, iniciamos por el asunto de Ricardo Narváez rapidísimo para entrar ya de lleno a la sesión. Ok, perfecto. Bueno, pues, igual, platicamos con Ricardo Narváez Martínez, ya ahora secretario general del Congreso, por esta designación, el nombramiento como secretario general, pero con el voto en contra del Partido Verde, de Morena y del PT. Él asegura que no llega con la venia de Miguel Márquez Márquez a ocupar este cargo después de haber sido su secretario particular y lo hace porque así lo decidieron los diputados. En el caso concreto, quien lo propuso fue el Partido de Acción Nacional, que tiene la mayoría en el Congreso del Estado. Y esto llama mucho la atención porque hay que recordar que apenas quien deja la secretaria general, Cristian Cruz Villegas, también venía de ser el secretario particular de Miguel Márquez en el 2015, cuando es candidato a diputado local por la vía plurinominal y no llega por la sobrerepresentación. Se nombra como secretario general, en su lugar, en la secretaria particular, llega Ricardo Narváez, ahora termina el sexenio, sale Ricardo Narváez y también llega la secretaria general que deja Cristian Cruz, para irse de síndico al municipio de León. Hoy finalmente rindió protesta ya como secretario general ante el Pleno. Los votos en contra se mantuvieron, fueron ocho, cinco de Morena, dos del Partido Verde y uno de la representante del Partido del Trabajo. Y pues para empezar, déjame decirte que el primer día de Ricardo Narváez en Pleno ya tuvo su primer reto, Javier, porque se generó una discusión en el Congreso a propósito del tema del asesinato de Santos Alonso Cerritos, quien había sido nombrado director de policía, de tránsito, perdón, en el municipio de Apaseo del Alto. Se generó una discusión y hubo, pero lo que brilló, por así decirlo, fue el desconocimiento total de los diputados sobre la ley orgánica del Poder Legislativo, cómo deben conducirse, incluso por la misma presidenta de la mesa directiva, Lorena Alfaro, la panista, quien recibió en al menos tres ocasiones el llamado por parte de Libia, García Muñoz Ledo, pidiéndole que aplicara la ley orgánica y que pusiera orden en esa discusión. Básicamente lo que se dijo fue, por parte de Morena, bueno, la responsabilidad que tienen las autoridades estatales de velar por la seguridad en el Estado, de manera concreta, el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, y el procurador Carlos Amarripa Aguirre, y responsabiliza de esta violencia que se vive en Apaseo del Alto directamente a Álvaro Cabeza de Vaca, porque hay mando único en Apaseo del Alto, y aún así se presentan hechos como el de la tarde de ayer, y además hay que recordar que su candidato, el candidato de Morena a la alcaldía, fue asesinado durante campaña y después llega su esposa, ahora como alcaldesa. Entonces, bueno, esto fue como el primer tema, y no vimos a Ricardo Narváez en ningún momento en el Pleno para... Tratando de asistir la situación, ¿no? Exactamente. No, 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 no estuvo. Él todavía andaba festejando su nombramiento que se le había dado como 40 minutos antes. Pero bueno, esto fue lo que sucedió de entrada, y más temas, más temas en el Congreso, además de esta discusión, también vino la ratificación de Marisol Ruénez Torres como titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Lejos de lo que esperábamos, que hubiera una votación dividida, ¿no? Se dio de manera unánime. Marisol Ruénez necesitaba 24 votos para poder llegar a... o para poder ser ratificada como Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y se dan estos 24 votos... Bueno, se dan los 36, porque fue de manera unánime, cuando incluso ya habían anunciado algunos partidos políticos su rechazo al perfil, como el Partido Verde, Morena y el PRI. Finalmente, estuvieron de acuerdo. La única que fue un poco más crítica fue Vanessa Sánchez del Partido Verde, fue autocrítica, porque ella decía, sí, nosotros primero nos pronunciamos en contra del perfil, pero bueno, ya ahora vemos que con su experiencia en materia empresarial, pues puede aportar en la Secretaría de la Transparencia y vamos a darle un voto de confianza y vamos a votar a favor. Y finalmente, así se dio, rindió protesta ya Marisol Ruénez, oficialmente titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Y también mencionarte que entre los temas que se tocaron, fueron dos exhortos, uno del Partido Verde y otro de Morena, para que Diego Sinué Rodríguez Vallejo envíe ya la solicitud de ratificación de Carlos Amarripa Aguirre como procurador de justicia. Ante esta ola de violencia que se está viviendo en Guanajuato, tanto Morena como el Partido Verde se pronunciaron porque el Congreso sí debata en el Pleno si es viable o no la ratificación de Carlos Amarripa. Entonces, se presentan estos dos puntos de acuerdo para exhortar a Diego Sinué, quien no ha dado indicios de que pueda ya enviar una comunicación al Congreso y que a partir de eso se discuta o se interprete la ley de si es necesario o no que se someta a discusión de Pleno la ratificación del procurador de justicia o simplemente bastaría con que les comunique que hay continuidad. Pero esto no se puede dar porque no ha enviado ningún documento. Entonces, en este sentido vienen los exhortos y ambos fueron tornados a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para que sean analizados y donde la preside Livia García Muñoz Ledo, quien ya se ha pronunciado porque no es necesaria una discusión para la ratificación de Carlos Amarripa. Y otro punto, finalmente importante, me parece, es esta postura tomada por Morena y por el PRI en el caso de la compra-venta de los terrenos para el Estadio León a sobreprecio. El primero en presentar la solicitud de una auditoría integral a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración fue el coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, y solicita que sea la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la que incluya esta revisión que se tendría que hacer a la Secretaría de Finanzas y que se aclare después de que Zona Franca diera a conocer el sobreprecio de 90 millones de pesos con los que Miguel Márquez Márquez, a través de la Secretaría de Finanzas, habría comprado estos terrenos para el Estadio León. Después ya, ah, bueno, él pedía que se hiciera de obvia resolución. ¿Qué significa esto en el trámite parlamentario? Que hoy mismo en la sesión de pleno los diputados dijeran sí o no vamos por una auditoría integral para la Secretaría de Finanzas. Pero el PAN subió a tribuna a decir que no, que no se tenía por qué votar de obvia resolución. El encargado de hacer este pronunciamiento fue el diputado Víctor Zanella, y él argumentaba que el PAN está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pero que primero había que revisar si en el plan de auditoría que tiene la ASEG no viene ya una incluida a la Secretaría de Finanzas, porque si es así, no había necesidad de mandar a hacer otra. Entonces, con este argumento fue que se echó para atrás la obvia resolución y entonces se le va a dar el trámite parlamentario. ¿Cuál es? Que pasa a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para que sea revisado si es viable el solicitar a la ASEG una auditoría. Después, en el apartado de Asuntos Generales, quien también se pronunció sobre este tema fue el grupo parlamentario del PRI, a través de su coordinador, José Huerta Boites, quien más allá de la auditoría que pueda hacer o la revisión que pueda hacer la ASEG, también pidió la intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esta que está a cargo de Marco Antonio Torres, si mal me recuerdo, del Fiscal Anticorrupción, y también la intervención de la Secretaría de la Transparencia y la rendición de cuentas. Nada más que, en este caso, el PRI, el trámite que le da a la solicitud es distinta porque la mete como una auditoría de situación excepcional. Aunque como diputados tienen la atribución de solicitar una auditoría a la ASEG, como lo hizo Morena, él lo hace para que sea, primero, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la que revise si existen los elementos suficientes para poder iniciar una investigación. Es decir, que no llegue por instrucción directa del Congreso, sino que sea la ASEG la que revise si existen los elementos a propósito de lo que ha publicado Zona Franca y de los elementos que ya ha brindado Zona Franca a través de la nota, bueno, del reportaje que hizo mi compañera Alfonsina Ávila. Y que, a partir de eso, también puedan asumir una postura tanto la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Así es. Bueno, por lo pronto, Carmen, yo creo que hemos observado, a excepción del tema de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruénez, a excepción de ese tema, en general, podríamos decir que sí estás observando una consistencia en la oposición del Congreso de Guanajuato en el sentido, pues, de que se mantengan posturas firmes frente a lo que ha venido presentando Acción Nacional. Sí, sí, Javier, excepto, como tú lo comentas, el tema de Marisol Ruénez, sí se ha visto una oposición, en algunas ocasiones Morena ha aliado con Verde, en otras Morena ha aliado con PRI. Lo que, déjame comentarte, que me parece que está muy bajo, es el nivel de debate, definitivamente. Si nos veníamos quejando en legislaturas anteriores del nivel de debate que tenían nuestros legisladores, ahora tal vez porque apenas vamos arrancando, pero sí es evidente el desconocimiento que tienen desde la técnica y parlamentaria, la ley orgánica que deberían conocer para saber cómo deben conducirse en pleno. Digo, llevamos ya prácticamente un mes que asumieron el cargo, bueno, tres semanas, era para que ya estuvieran un poco más empapados. Vamos a ver cómo viene. Y, bueno, anecdótico, y yo creo que para Columna será la intervención que tuvo María de Jesús Reveles, la diputada del PT, que se había inscrito en el Departado de Asuntos Generales para hablar del tema de la inseguridad en Guanajuato. Y terminé no entendiéndole nada de lo que estaba diciendo. Primero dijo que su hija de nueve años había sido testigo de dos balaceras, pero también después reprochó que se dieran discusiones como la de Apaseo el Alto, cuando aseguró aquí ninguno de nosotros nos dedicamos al huachicoleo, ¿no? Una aseveración que me parece bastante aventurada, y no por decir que hay alguien que sí se dedique, ¿no? Pero además fuera de lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Me parece que el debate es lo que vamos a estarle padeciendo, pero por lo pronto sí hay posturas firmes de la oposición en temas muy específicos que están afectando a la sociedad guanajuatense, como en el tema de la seguridad, con la ratificación de Carlos Samarripa, y en el tema, por ejemplo, este del sobreprecio con el que se hizo la compraventa de los terrenos para el Estadio del León. Y vamos a ver cómo se da el resto de los procesos. Bueno, de entrada lo que te diría es que el asunto, el asesinato, pues, de un director de tránsito en Apaseo el Alto, a horas de ser nombrado, lo que sí es evidente es que está provocando una crisis política en el sentido de que no está fluyendo la comunicación institucional. Es decir, tenemos un Estado que está prácticamente guardando silencio. Ayer me lo comentabas tú muy noche, rayando las 12 de la noche, las 24 horas del día, emitiendo un boletín que no sumaba mucho y que prácticamente era muy superficial. Del lado de los partidos vemos a Morena que ya está empezando a solicitar la renuncia directa, llana, concreta de Álvaro Cabeza de Vaca, la intervención del gobierno federal y en unos minutos más estaremos viendo también la postura que hubo en el Senado por parte de Malú Michi de Antárez Vázquez a la Torre en una rueda de prensa que encabezaron hace unas horas. Vemos una desconexión total de las fuerzas políticas ante un asunto que afecta a todas las fuerzas políticas porque estamos hablando de un funcionario público. Sí, y mira, lo que me llamó también la atención, Javier, se me estaba pasando y creo que es importante es que cuando sube primero Ernesto Prieto, coordinador de Morena, a hablar sobre el tema y a lamentar los hechos ocurridos en Apaso del Alto y reprochar la decisión de Diego Sinú de ratificar a Álvaro y a Carlos Amarripa, hubo una defensa pero al gobierno del Estado. No hubo una defensa a Álvar Cabeza de Vaca como responsable del mando único en Apaso del Alto. No hubo una defensa a Carlos Amarripa como procurador de justicia por parte de los diputados de Acción Nacional. Quien subió primero fue Rolando Alcántar quien además es presidente de la Comisión de Seguridad Pública aquí en el Congreso y lo que decía es no hay que echarnos culpa sino hay que decir que solamente el gobierno del Estado es el responsable. Vamos a asumir cada uno de nosotros nuestra parte de responsabilidad. Esa fue la postura tomada y sí llama bastante la atención que no hagan un pronunciamiento para defender el trabajo de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia. Además de esto, nada más te comento bien rápido, Javier. Hoy Diego Sinué Rodríguez Vallejo dio una entrevista aquí en Guanajuato Capital. Ahí estuvo mi compañera Teresa Segura quien ya me compartió algunos de los aspectos que me parece importante igual mencionar en este enlace. Adelante, por favor. Y bueno, Diego Sinué primero llama la atención que dé una entrevista. Yo incluso le dije ¿cómo que dé una entrevista a Diego Sinué? Pues su política es no detenerse ante los medios. Pero resulta, así hay un pero, que hoy fue la inauguración de la sala de prensa del Festival Internacional Sarvantino con medios nacionales. Entonces Diego Sinué se detuvo a responder cuestionamientos de los medios nacionales donde por supuesto se abordó el tema del asesinato del director de tránsito de Apaseo del Alto y en este caso mencionaba que Apaseo del Alto ha sido azotado por la violencia por el tema del robo de combustible pero que ya instruyó a la Procuraduría de Justicia del Estado a dar una pronta respuesta a las investigaciones y que en las próximas horas a través de la vocería se va a dar a conocer las líneas de investigación que ya tiene la Procuraduría de Justicia sobre el asesinato de Santos Santos se me fue el segundo el primer apellido Santos Alonso Cerritos perdón Santos Alonso Cerritos se va a dar a conocer ya en las próximas horas las líneas de investigación entonces Diego Sinué se detuvo unos minutos habló con los medios de comunicación pero porque había medios nacionales seguramente si lo abordamos solamente a los locales seguirá con su política de no atender a la prensa y ahí estuvo mi compañera te asegura pero más adelante todos los detalles de la información ya este reuniendo los diferentes las diferentes reacciones a propósito de este lamentable asesinato del director de tránsito puntualmente esa fue la contestación de Diego Sinué sí 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 hasta lo que yo pude escuchar también un poco el audio en eso se quedó y después medios nacionales le preguntan cuál es la estrategia de seguridad que tiene el gobierno del estado y repite un poco la estrategia esta de la reforma a la ley de seguridad del estado con ya el papel que va a jugar el secretario de ejecutivo del sistema estatal de seguridad correcto Carmen muy completo tu reporte te agradezco muchísimo estaremos dando seguimiento al tema y sobre todo estaremos transmitiendo a través de la nota que se ha armado ahí en el equipo de zona franca un poco la aportación que tú tienes el desarrollo que ha hecho nuestra compañera Carmen Martínez para reflejar lo que ha provocado este asesinato creo porque me parece que ni siquiera provocó esto el asunto de José Remedios Aguirre en el sentido pues estrictamente de lo que tiene que ver con los pronunciamientos políticos se dieron de otra forma digo creo que también hubo un tratamiento pésimo en su momento pero en esta ocasión llama la atención un estado que todavía luce apertrechado los fuerzas políticas que todavía les falta un poco más de oficio para transmitir esas posturas políticas creo que la de ayer por la noche de Alma Alcaraz era muy puntual y de pronto hoy se entra en unos devaneos y Acción Nacional que lo describes muy bien no defiende concretamente el papel de Álvar Cabeza de Vaca y de Carlos Amarripa creo que son detalles interesantes así es Javier pero bueno aquí estamos pendientes y más adelante toda la información te agradezco mucho Carmen buenas tardes gracias buenas tardes